Mis chicas, antes de empezar este video, quiero recordarles que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Últimamente no sé qué le pasa a YouTube que no está avisando cuando subo un nuevo video, pero también no se les puede olvidar que yo subo siempre, siempre, todos los amos, a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Pero, por si acaso, por si hayan las dudas, activen la campanita de notificaciones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zina Bim, por si no me conoces, y el video de hoy vamos a estar haciendo un versus de comida porque yo sé que a ustedes les encanta ver cómo yo pruebo cosas raras del supermercado y las pongo a prueba. Así que el día de hoy vamos a estar probando la cazuela de lata versus la cazuela de hueca. Así que vamos a empezar. ¡Qué fulgur maní! Y antes de empezar la parte divertida del video, que es cuando me siento a probar todas estas cosas deliciosas, les voy a explicar qué es la cazuela porque sé que hay mucha gente que me sigue, que no es de Ecuador y no va a entender. La cazuela es un plato súper típico en la costa ecuatoriana, que es como una especie de sopa, que es de plátano verde, de maní y de pescado. También le colocan camarones, pero eso ya es como una cazuela mixta. Estas dos de acá son de atún y es súper típico que se elabore el plato y se sirva en una soperita que es de arcilla o de barro. Y es súper linda la presentación, aparte que cuando te la sirven, te la sirven casi que burbujeando todavía la comida. Está hirviendo, es súper súper deliciosa. Pero bueno, estas de acá, esta lata trae 160 gramos y me costó un dólar con 30. Y esta terrinota de acá, obviamente tiene más que la lata, se nota full. Esta me costó 2,75 y me trajo un limoncito. Así que bueno, vamos a estar dejando la cháchara y vamos a calentar la comida y a servirla porque no sé ustedes si yo tengo hambre. Y ya me encargué de calentar los dos platos. Lo primero que podemos notar es que el de la lata trae muy muy poquito comparado con el de la hueca. Es unas 3 veces menos diría yo. Aquí está. Y se me había olvidado comentarles que aparte de limón y ají, esto también se come acompañado de muchísimo arroz. Como casi todos los platos típicos de Ecuador. Me recuerda y me da mucha risa porque cuando fui a pedir esta cazuela, el chico me dijo como que, ok, y la porción de arroz. Y es como, no señor, no quiero arroz. Y el señor era como, no quiere arroz. Obviamente se su come con arroz, pero esta vez lo vamos a probar así purito. Y bueno, con limón y luego purito ya. Así que vamos a empezar porque tengo hambre. Así que vamos a empezar probando primero el de la lata. Y debo decir que visualmente tiene un color muy similar. Este es como más rojito, como si tuviera un poquito tomate, pero huele muy bien. Está bueno. Déjame tomar un poquito de agua y vamos a probar el de la hueca. Ese es mejor. Es muy rico. Ahora obviamente le voy a poner limón a los dos. Y vamos a mezclar aquí ahora el de la lata. Que viene como, está como todavía con la forma de la lata. Es importante que sepan que no tienen que meter la lata al microondas porque les va a estallar el microondas. O sea, abren la lata, lo colocan en un plato y luego lo calientan. Porque bueno, he escuchado una que otra ocurrencia. Está rico. Está muy rico. Pero vamos a probar el de la hueca. También quedaría bien como con cebollita porfía. Está buenísimo. A ver, estoy en un proceso difícil. Los dos están ricos. Obviamente el de la hueca es más reciente, casero, tiene un poquito más de... Pero el de la lata está bueno. A mí me gusta. Necesito una segunda opinión. Así que producción, pase a jartar un poquito. Le voy a dar a la mano misteriosa que necesitan misteriosa porque todo el mundo sabe cómo se llama. Este es el de la lata. Están buenos los dos. No, están muy buenos. Pero el de la lata... Habiendo probado los dos platos y teniendo la opinión de mi novio, me comenta que esta cazuela tal vez no está tan buena como otras que ha probado. Obviamente yo fui a la primera picantería que encontré en la esquina. Esta para mí, que no es que sea yo una conocedora de cazuelas, está muy buena. Está rica, está fresca, se le siente bastante el sabor al maní. Me gusta muchísimo, pero el del de la lata también está muy bueno. Obviamente son sabores distintos. Puedes notar que este tiene más químicos y que es de lata. Pero yo esto 100% lo compraría para tenerlo en la alacena y tener esos momentos de emergencia donde no tengo que cocinar, no tengo tiempo o tengo extrema flojera, que es probablemente la tercera es la que pase más seguido. Y está súper buena. Obviamente no para comerla así sola, sino para acompañarla con su cerdito de arroz y bastante limón. Está muy buena y yo le doy un súper, súper aprobado. Yo pensaba que esto iba a ser un desastre. Estaba segurísima que... No, está buena. Tienen que probarla. Capaz que ustedes, que comen mucha cazuela y digan, ah, Sinai, está muy mal. Pero para mí está buena. Yo, con su detallito que es un poquito de yertito, cilantro, que es arrocito, pasa. Pasa cuando uno no tiene que comer, pasa. Pero igualito me va a comer la otra. Es una cerdita. Y como sé que me van a estar preguntando dónde encontré esto, Sinai, dónde encuentras esas cosas tan raras. Yo voy al supermercado y nunca veo nada. Vean hacia abajo. Yo lo encontré en un supermercado normal y lo que siempre me he dado cuenta es que estos productos raros no están como en la parte visual ni en la parte de arriba, sino como que están abajito en la parte donde están los delatados y los atunes. Y hay cosas súper raras que probablemente prueben otros días. Ya he llegado a la parte de los saluditos. Juega con galletitas. Liar. Evelyn Bartolomé Indio. Emilio Vaque. Chalcha Goloso. Carla Barberán. Brian Crack Rodríguez. Melanie Brie. Lizeth Mero. Brian Chusín. Lina K9. Sueza. Olafo Gruñón. Fabiola López. John Avilés Suárez. Alison Jiménez. Mildred Morán. Emanuel Martínez. Roberto Roberto. Marta Bersola. Y Bonpomp. Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo tienen que estar pendientes e interactuar conmigo en todas las redes sociales. En este caso saludé a las personas que comentaron en la última publicación que coloqué en la parte nueva esta de YouTube que sale Comunidad. Está súper chévere y he estado publicando muchas cositas, así que estén pilas por ahí porque voy a estar recibiendo, recibiendo no, dando varios saluditos en los próximos videos. Y bueno chicos, esto ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botónzote que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los usados a las 5 de la tarde. O recuador, no se te olvide tampoco de dejar acá abajo un comentario diciéndome si habías probado esta cazuela en lata, si te gusta la cazuela y qué otros productos te gustaría que pusiera en Versus. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! La 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 la.